y buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo directo en el canal de facebook en el canal de youtube mi nombre es inocencia y bienvenidos a este canal que es de inocencia no me ya saben que hoy vamos a transmitir el capítulo número 16 de neonabis como pudieron en el capítulo anterior este tuvimos que cambiar todo nuestro karma de negativo a positivo porque ya no nomás que nos queda medio corazón y pues el karma negativo para poder activarlo nos cuesta medio corazón al menos por el momento y pues no nos quedó de otra opción más que hacer eso dicho esto pues esperemos que en este en este tercer mapa de calabozo podamos cambiar nuestro karma positivo o negativo para poder encontrar la llave y así poder enfrentar a Ares pero quién sabe cómo vayan a estar las cosas esperemos que sí podamos hacer eso vamos a continuar chicos donde lo dejamos ahora ya podemos cambiar nuestro karma al negativo no fue mucha la diferencia pero pues de eso a nada ok monedas ahora no nos vamos a dejar dañar chicos porque nomás tenemos dos dos corazones por así decirlo no hay que recuperar todo lo que hemos perdido bueno ahora sí ya nos podemos herir aunque sea dos veces más no hay que dejarnos a medio corazón porque si no no lo estaríamos jugando mucho aunque nos vamos a dejar herir ok ya listo es que hay que tener cuidado con cómo nos herimos porque si no nos puede costar toda la partida prácticamente abrimos y nos vamos por abajo nos herimos ok ahora ya no nos podemos seguir porque nomás tenemos dos personas moneda ok ok vamos para arriba es que si no te hieren y lo terminas en perfecto este nos va descontando karma entonces pues tampoco quiero quiero hacer eso pero pues tampoco podemos perder corazones porque si no nos va a costar toda la partida prácticamente necesitamos encontrar más corazones por poder sobrevivir no hay relato crey moneda o perfecto volvemos a donde empezamos aquí no es aquí tampoco ok volvemos a donde empezamos vamos de este lado ojalá me pudiera quitar el daño contra explosiones así sería más fácil todavía hoy entre la cabeza al vez y vamos a checar a ver si está la puerta aquí me llegó así si estaba ahí vamos a ver qué hay huevos bueno de eso nada prefiero eso está la puerta vamos a conseguir algo al parecer no una habilidad que nos dé corazones algo por favor esto que hace cuando no tienes más daño por ok es lo mejor del mundo pero se agradece más por acá vamos para arriba tuvimos ok corazones papi es corazón y necesito corazones nada más nos queda la habitación bonus vamos a ver si la podemos hacer bien mientras no salga el láser creo que podemos hacerlo hoy vamos a hacerlo con vamos michi ataca ya me encerré yo solo verás sí sí pero con el pilo corazón por favor me pongo un corazón bueno un escudo es algo Y tenemos para comprar La habilidad de la tienda Así que vamos a la tienda de una vez A ver si podemos vencerlo con dos corazones Espada rota ¿Sabes que no me he muido? Ah, ok Está bien Está bien Ok Vamos Ok, creo que esto es de los facilitos ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! ¡Vamos, dime! ¡Vime! 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 ¡Vamos, dime! ¡Oh! ¡Pero son extra! ¡Uy! ¡Uf, uf, uf! ¡Sobreviví! Tengo muchas granadas Ojalá pudiera venderlas ¿Cuántas llevamos? Lo más voy a checar Porque no voy a hacer Como vaya a pasar Vamos a ponerle pose Ah, llevamos 7 minutos Ah, ok Ah, sí, pues acabamos de empezar, ¿verdad? Se me olvidó Ok, vamos Mira, ni me la voy a jugar Voy a guardar ese Para hacer otro carbo negativo Y vamos a hacer este Vamos a dejar que nos diera Ah, pero este Ah, qué pendejo Apenas me di cuenta Nada, ni pedo Vamos Ahí está Era lo que quería conseguir No, hoy Ah, bueno Oh, me salvé Ok, vamos por Para el carbo negativo Ok Te regaló un corazón Por La maceta Muy bien Ahora Hacemos más carbo negativo Hay que tener cuidado Excelente No No Bueno, sí Sí para el carbo negativo Y no para mí Porque me queda poca vida Y hasta la vida La ocupo Sí o sí Ok Esto me puede venir bien O mal Ah, ¿por qué más es esto? Dios Ok Ahorita labro Es que necesito Corazón Porque sí Me queda medio Corazón Voy a Vamos a De hecho esto Ok Vamos a Ayer del otro lado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Gracias Gracias Ah, bueno Vamos a romper eso Porque Les digo ¿Ves? Puedes soltar cosas al azar No, 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 no Es que no hay que jugar Con corazón y medio Si tuviera más O sea, obviamente Sí, ¿verdad? Ok Tengo demasiada granada Ojalá hubiera un vendedor De granada Pero no me acuerdo Si ya los desbloqueé O no No puede ser No, inútil Dime que está aquí Ah, pero así Pero esto es de moneda No Oh, de la que me acabo de salvar Oh, no No me lo quites El gatete Nomás me mintió Ok Hay que hacerlo Con cuidado Ok Ok Oh, oh Ya me siento más seguro Oh, oh Que seguro me siento ya Ok, vamos a regresarnos Por el karma Perfecto Más monedas Y vamos acá Para comprarle Oh, esto nos puede servir Cada vez que son Ok Esto nos puede servir mucho Y obviamente El escudo también Cada vez que usen Allá Probablemente me da un corazón Probablemente Esperemos que sí Vamos por aquí Ah, podemos subir daño No Hay que tener Hay que tener cuidado Hay más monedas Por favor dame Algo Ya ves No Tengo mucho de todo Y no No me sirve nada Ok Esto no me sirve Ya ves lo que En la zona especial ¿No? Sí Vamos a ver esto Oh, gracias Esto Fase inética Consigues Custos Matar enemigos Con daño Corpitoro Ah, ok Ah Esto nos viene bien Si me da todo Cuerpo a cuerpo Me dan escudos Ok, a ver A ver si es cierto No, pero no así No me di escudos Qué mentiras No vas a conseguir daño Que me viene bien Pues ya no nos falta Una zona por desbloquear Y ya Ok Esto nos viene de maravilla Dame corazones Por favor Corazones Corazones Oh, gracias Gracias Oh, oh Hasta que por fin Me sirve el gato De algo Muy bien Eh, me la da Eh, campeón No sé No sé cómo escribí eso Eje Oh, gracias Excelente Nos vamos Uh Estuvo cerca Chicos A ver Tengo que checar Cuanto ya Porque si no Vamos a pasar Y luego No quiero que diera Más de 30 minutos Nos alcance a pasar Otro Perfecto Vamos a hacer El siguiente Y pues tenemos La puerta aquí De oro Así que podamos Gracias El revilete Ok Y tenemos Un aporte De karma Ok Eso lo vamos A dejar El último Chukro Ok Esto nos sirve Bien Recuerden que Aquí nos quitan Un corazón Hay que tener Cuidado Con esto Lo mal es que no tengo Alcance Entonces aquí Hay que tener Más cuidado Porque aquí Ya nos quitan Uno de Uno de corazón Ya no nos quita El medio Si tuviera La toalla Todavía sería Más fácil Oh Escudo Perfecto No Mi escudo Ok Excelente Vamos a ver Si está aquí No Pero continuamos Uy A ver No me hice daño Yo solo Podría ser La habilidad De la De la espada Es que se supone Que me dan Me dan escudos Si ataco Con la espada Pero Es una mentira Creo que La probabilidad Es muy baja A ver Escudos Gracias Claro Aquí está Oh Carmo negativo Gracias Yo no quiero perder Corazones Porque quitan Quitan uno Y No me copian En el escudo Oh Gracias Toma 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 Excelente Toma 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 uno dos excelente uy que no vea nada oh, oh, la manzanadora quiero cambiar de arma es que el gato si me gusta pero es muy arriesgado usarlo ok esto lo vamos a dejar para el último ok oh, perfecto ok, reunimos los pasajes que nos dejaron acá excelente oh, perfecto ay, me faltan monedas ok ok te cambio mi corazón por la espada la espada en su hogar oh, lo tenemos oh, tenemos la llave de ira oh tengo la ficha de aire ahora si ah, por fin ah, nos falta una habitación cual es esta esta la que por esta moneda no? y es la otra cual es no, si no, si vamos a desbloquear esta por favor desbloqueate oh, gracias ok rosa oh de puro milagro ok ok uy casi oh me faltaban ocho monedas para poder desbloquear la la habilidad pero no tenemos la la ficha es lo que nos interesaba bueno vamos a ver que arma había porque no no vi a lo mejor el arma estaba buena ah no es la la de las bolitas nada vámonos algo ok sigamos ya lo conseguimos muy bien muy bien vamos a ver si podemos hacer otro si no ya lo dejamos hasta aquí chicos creo que en el siguiente capítulo probablemente ya vamos con trares probablemente no sé pero esperemos que sí que cansado estoy chicos bueno chicos ya saben de este lado les voy a dejar el el botón para que se suscriban si no lo están para para que vean más contenido no nomás de neonavis va a haber plantas con dos zombies mid super mid boy etcétera etcétera de aquel lado voy a tener un cuadro para ver el capítulo anterior de neonavis abajo en la descripción de este video pues van a tener mis links para mi página de facebook y de twitch para que vayan a ver los directos que son a las 8 de la noche o sea en tres horas más por así decirlo y pues nada chicos nada más ya saben denle like si les está gustando esta serie compartan para llegar a las personas y sus clientes si no lo están para hacer para hacer más para hacer más personas ahorita somos tres suscriptores esperemos llegar a más ya saben que poco a poco pues se va llenando el saco así que esperemos que reciba mucho apoyo de esta serie este canal y pues los demás canales también dicho esto espero que estén pasando un feliz día tarde noche a la hora que estén viendo este video yo soy Inocencia y nos vemos mañana con otro con otro video de plantas con servicios probablemente dicho esto pues me despido chao chao